El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía Presenta lo mejor del trigo Conduce Lourdes Bravo de Villar Segunda de Reyes, Capítulo 2 Dice así Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo Quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel y Eliseo dijo Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré Descendieron pues a Betel vinieron después a Jericó estamos saltando del 2 casi al 6 y Elías le dijo te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán y él dijo vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré fueron pues ambos y vinieron el verso 7 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos Elías y Eliseo se pararon junto al Jordán tomando entonces Elías su manto lo dobló y golpeó las aguas al golpear las aguas las aguas se apartaron a uno y a otro lado se abrieron y ellos pasaron por lo seco verso 9 cuando habían pasado Elías dijo Eliseo pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti y dijo Eliseo te ruego te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí y él le dijo Elías le dijo cosa difícil has pedido si me vienes cuando fuera quitado de ti te será hecho así mas si no no esta es la señal le dijo si me vienes cuando fuera quitado de ti te será hecho mas si no no si no me ves no no te será hecho verso 11 y aconteció que yendo ellos y hablando y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos a Elías y a Eliseo y Elías subió al cielo en un torbellino y viéndolo Eliseo clamaba padre mío padre mío carro de Israel y su gente de a caballo fueron las últimas palabras que dijo Eliseo delante de Elías y nunca mas lo vio y tomando sus vestidos los rompió en dos partes y alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán nuestra conferencia transferencia de manto aquí nos encontramos con el fin de una etapa y el comienzo de un nuevo ministerio profético en Israel todo dentro de un plan espiritual fue el tiempo de cambios políticos fue el tiempo de reordenamiento general en el país porque también el rey Ocosías había muerto y Jorán el hijo de Acap sería el sucesor Dios le había hablado a Elías en el monte Ored dándole instrucciones acerca de que Eliseo sería su sucesor y que la transferencia de la unción profética tenía que llevarse a cabo porque el propósito de Dios dentro de su plan se va llevando a cabo de generación en generación y cuando llega el momento debemos estar concentrados en lo que Dios quiere hacer para que podamos disfrutar de la transición hoy es el tiempo de proclamar el Evangelio la oración sin evangelismo es como disparar flechas al aire no se ve su efecto y las necesidades del mundo saltan a la vista por eso dejar de predicar es como esconder el único remedio que cura la sociedad como fue llamado de Eliseo primera de Reyes 19 verso 19 partiendo él de allí halló a Eliseo hijo de Zafat que haraba con 12 yuntas delante de sí yuntas de bueyes delante de sí y Eliseo tenía la última yunta y pasando Elías por delante de él le echó el manto sobre Eliseo entonces fíjese cómo son los llamamientos y fíjese cómo es cómo es la decisión estaba el hombre trabajando pero pasó Elías y le puso el manto y que hizo el llamado por Dios dejando entonces él los bueyes vino corriendo en pos de Elías y dijo te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré y él dijo ve vuelve qué te echo yo hay gente que es llamada por Dios para hacer un trabajo y vive llorando por la familia todo el que vive llorando por la familia cuando es llamado por Dios le pasa lo de Abraham tiene problemas más adelante porque esa misma familia es la que se levanta en contra de él la vida de Elías y Eliseo abarca un periodo de 75 años y el reinado de cuatro reyes Elías era uno de los profetas más enérgicos y poderosos del antiguo testamento era uno de los profetas mayores y su discípulo era Eliseo un ganadero que al principio era conocido como el siervo de Elías cuando llegó el tiempo en que Elías sería recogido y llevado al cielo Dios lo envió a las escuelas de profetas para alentarlos por última vez y anunciarles que Eliseo sería su nuevo líder la escritura nombra tres escuelas proféticas que habían en ese tiempo levantados por Elías Gilgal Betel y Jerico todos sabían por el espíritu que algo poderoso de parte de Dios iba a suceder en sus vidas y cuando Elías le decía a Eliseo quedate aquí déjame solo él respondía vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré viendo Elías la tenacidad de Eliseo le dije bueno pide lo que quieras entonces que haga por ti y Eliseo no pidió riqueza para su ministerio no pidió honores sino el equipamiento del espíritu para servir a su generación si Dios te pregunta a vos que quieres que haga por vos cual es tu respuesta que le vas a decir los cambios que Dios realiza son para renovarnos y cambiarnos y en esos momentos debemos decir al Señor como dijo Eliseo pase lo que pase no te dejaré pase lo que pase no me moveré de aquí porque quiero lo que me corresponde en tu nombre Jesús la compañía profética conocida como los hijos de los profetas eran personas que se estaban preparando en el espíritu el que tenga oídos que escuche esto eran personas que se estaban preparando en el espíritu y Dios los había reunido en las diferentes escuelas para ser entrenados Dios no coge aquí una persona y dice vos sos mi profeta y lo deja así esa persona tiene que aprender tiene que aprender a sujetarse tiene que aprender a discernir tiene que aprender a escuchar la voz de Dios tiene que empezar a menguar para que Dios crezca en él si no no hay profeta de Dios es profeta de su ego de que se yo de cualquier cosa pero no de Dios y en esta ocasión ellos fueron convocados de varias regiones y entre ellos profetizaban que Elías sería quitado Eliseo como profeta también lo sabía y le decía cállense ya yo lo sé sabes que será quitado de ti tu padre espiritual Elías sí, sí ya lo sé cállense ya lo sé ellos estaban declarando una verdad pero Eliseo estaba en plena prueba de fe para poder arrebatar lo grande de Dios para su vida su meta de él era obtener una doble porción de la unción que estaba sobre su maestro la doble unción no significa dos veces el poder espiritual habla de una relación padre-hijo que es lo que tenía Elías con Eliseo o Eliseo con Elías donde el hijo mayor recibía como primogénito una doble porción de la herencia a fin de poder ejercer un ministerio fructífero este poder no vendría de Elías porque nadie tiene el poder para transferir es Dios quien lo concede Elías sabía que Eliseo sería fiel aún en medio de la apostasía de Israel y echar el manto significaba dos cosas transferencia de ministerio y transferencia de liderazgo la unción sobre la vida de Elías simbolizada por su manto era porque todos los profetas usaban un manto belloso de cuero con pelo y Elías lo usaba ese manto para cubrir su cara cuando el Señor se le acercaba y cuando estás a punto de arrebatar un milagro no puedes quedarte mirando tampoco debes aferrarte a las situaciones a las circunstancias a las personas que Dios va a usar para un milagro tienes que mirarlo a Él porque Dios no da su gloria a nadie cuando llegaron al Jordán Elías tomó su manto y golpeó las aguas las aguas se separaron y los dos cruzaron en tierra seca los hijos de los profetas estaban mirando cuando fue ahí cuando Elías le dijo a Eliseo pide lo que quieras y Él contestó yo quiero la doble porción de tu espíritu como hijo espiritual tuyo a lo que Elías le contestó lo que me pides es algo difícil porque escúchelo bien no depende de mí pero si me ves cuando sea arrebatado es señal que lo recibirás ¿por qué Eliseo pedía esto? cuando el profeta Elías se acercó por primera vez a Eliseo echó su manto sobre Eliseo y al hacer esto le estaba diciendo Eliseo si eres capaz de seguirme el paso no solo te vas a convertir en mi sucesor sino que te voy a transferir te daré mi unción estaba hablando de enseñanza estaba hablando de administración porque la unción viene de arriba nadie te la puede dar la unción viene de Dios Elías estaba contento de dejar la obra su trabajo su ministerio en buenas manos y echarle su manto a Eliseo fue un placer para él porque al hacerlo la persona era considerada como parte de sí mismo su hijo como parte de sí mismo su hijo espiritual así que cuando Elías fue arrebatado por un viento violento el manto se le cayó Eliseo lo tomó y caminó hasta la orilla del Jordán y con el mismo manto hizo lo que había visto hacer a su mentor golpeó el río y el río se abrió y Eliseo pasó en seco de sólo pensar en los días que se nos avecina deberíamos temer y no descuidar los asuntos del alma disponiendo el corazón para que Dios acelere nuestro crecimiento nuestra maduración y nuestra transformación Eliseo sabía que en lo espiritual él era el heredero del espíritu de Elías por eso dijo quiero lo que es mío como hijo primogénito espiritual y tuvo la oportunidad de ver el arrebatamiento de Elías porque tenía los ojos espirituales abiertos vio el rapto de Elías señalando proféticamente lo que Cristo hará con la iglesia cuando pronto Jesús dijo vengo en breve vengo pronto fue en un segundo y un abrir de cerrar de ojos que Elías fue arrebatado pero Eliseo lo vio los otros profetas no solo supieron que Elías había desaparecido Dios tiene en sus manos lo que nos corresponde a cada uno de nosotros y nosotros debemos expresarlo delante de las tinieblas porque Él no puede quitar lo que es nuestro lo que es mío es mío y lo que es tuyo es tuyo nadie te lo puede quitar porque viene de arriba fue escrito en tu libro fue escrito en tu libro de vida esto va a ser fulana mientras viva en la tierra esto va a ser mengano mientras viva en la tierra y depende de cada uno de nosotros cumplir lo que está escrito luego que Elías fue arrebatado Eliseo hizo dos cosas impresionantes y poderosas en el espíritu en primer lugar tomó el manto belloso las vestiduras de Elías que habían quedado y las rasgó en dos esto representa luto por la persona que ha partido Eliseo hizo luto por su maestro por su mentor por su amigo que ahora ya no estaba y luego tomó el manto que representaba la autoridad del profeta era lo que le pertenecía en lo espiritual por eso es que con el manto golpeó las aguas para comprobar el poder que Dios le había impartido ahora comenzaba un nuevo tiempo en la vida de Eliseo estaba comenzando a caminar solo bajo la unción del espíritu porque no podía faltar profeta en Israel la circunstancia las etapas de la vida pasan pero lo que es espiritual o lo que es del espíritu permanece para siempre está escrito en la en la biblia el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán cada pérdida cada situación cada problema cada contrariedad no pueden dejarnos en un permanente luto no podemos vivir llorando por la leche derramada no podemos vivir llorando por lo que pasó no podemos vivir llorando por lo que ya no está porque el luto produce esterilidad tenemos que avanzar hay una herencia espiritual que nos corresponde como hijos de Dios debemos pensar en nuestros discípulos ellos continuarán la obra ellos llevarán el manto de nuestra unción así que aprovechemos al máximo el poder que Dios está derramando sobre nuestras vidas porque el manto de la unción de Dios está sobre la iglesia para golpear las aguas y que sucedan cosas maravillosas y lo que están mirando tienen que ver y reconocer que Dios está con nosotros que las escuelas de profetas son una realidad permanente donde los nuevos profetas se forman para formar los profetas tienen que estudiar tienen que disciplinarse tienen que practicar porque Dios debe continuar hasta el final de los tiempos Dios nos ha llamado nos ha perdonado nos ha salvado a través del sacrificio de Cristo y el Espíritu Santo está con en y en nosotros cuando somos fieles y obedientes caminamos en su amor caminamos en su verdad somos capaces de entender que la unción está sobre nosotros y los demás reconocerán no vamos a pasar desapercibidos y ellos mismos serán atraídos por el depósito de la unción sobre nuestras vidas en el primer siglo de la era cristiana Jesús tomó hombres comunes comunes y corrientes tomó fanáticos tomó religiosos y los transformó en solo tres años cuántos años estás en la fe cuándo vas a avanzar cuándo vas a crecer en tres años a esos fanáticos personas comunes y corrientes las transformó y ellos los transformados transformaron el mundo conocido con la predicación del evangelio del reino porque dios respalda la predicación con señales así que ellos sanaron enfermos levantaron muertos porque tenían una fe increíble y escribieron los libros de la biblia que nosotros consideramos hoy inspirados por el espíritu como maduraron tan pronto tres años y medio y viene la pregunta yo estoy a tantos años en la fe y nada tantos años en la fe y nada como es que estos maduraron en tres años y medio la respuesta es que el señor apresuró su crecimiento porque vivieron durante una época kairos la madurez de los apóstoles no se produjo por la inteligencia natural sino por la revelación del espíritu jesús tuvo que esperar treinta años para iniciar su ministerio era la edad de la impartición donde los sacerdotes se iniciaban y a partir de la elección de los doce discípulos ellos recibieron un curso intensivo de tres años y medio de enseñanza del reino y al culminar el curso derramó sobre ellos el espíritu santo en el día de pentecostés el examen consistía que en menos de cuarenta y cuatro meses ellos debían estar haciendo solo lo que habían aprendido lo mismo que habían visto hacer a su maestro porque el curso intensivo contaba con teoría y práctica y el sello de aprobación fue la impartición de la unción del espíritu santo en ellos de forma permanente fue de esa manera que ellos quedaron capacitados recibieron la enseñanza del maestro de maestros practicaron bajo su supervisión y a veces les iba bien y a veces les iba mal la gente dice yo recibí esto del señor pero no sé si es de mí o es de Dios te vas a equivocar no sos Dios sos un ser humano que está siendo entrenado por él recibieron la impartición de autoridad en realidad tenían todo lo que necesitaban para reproducirse y podían impartir también la misma autoridad que ellos habían recibido y hablando Jesús de esta impartición les dijo a sus discípulos Juan 14 12 que fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos les dijo de cierto de cierto les digo les aseguro les dijo que el que en mí cree las obras que yo hago él también las hará y aún hará mayores obras porque yo voy al padre cuando él resucitó y se fue para estar sentado a la derecha del padre se cumplieron estas palabras que Jesús había dicho porque cuando hablamos de Pentecostés normalmente nos enfocamos solamente en las lenguas y el fuego sobre sus cabezas pero lo que surgió ahí en Pentecostés fue algo mucho más profundo por el Espíritu Santo Jesús les impartió el liderazgo apostólico con una fuerza de carácter con un don de milagros que serviría para confirmar su autoridad por eso cuando los discípulos hacían milagros dirigían la muchedumbre hacia Jesús Hechos capítulo 3 verso 12 ahí está Pedro y Juan diciendo pero ¿por qué se maravillan de esto? ¿por qué nos miran a nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Dios ha glorificado a su hijo Jesús con esto que ustedes ven así que ¿para qué son los milagros? para que en el nombre de Jesús sea glorificado el nombre de Jesús sea glorificado y los discípulos estaban conscientes de esto de que el poder no era de ellos y reconocían que el poder que sentían no era propio sino que venía a través del Espíritu Santo la unción se manifiesta primero en la vida de oración en el estudio de la palabra de la escritura porque la unción surge a través de la pasión por las cosas de Dios y esa pasión va acompañada por el poder para sanar enfermos para enseñar para liberar o cualquier otro tipo de manifestación porque Juan 1 16 dice porque de su plenitud de su integridad de su totalidad tomamos todos gracia sobre gracia así que todo lo que recibimos de Cristo es por pura gracia y gracia es la buena voluntad de Dios para con nosotros y ninguna persona puede ir al Padre si no es por Jesús y nadie puede conocer a Dios salvo que lo dé a conocer a través del unigénito Jesús el Hijo del Padre Volvemos a la historia de Eliseo Eliseo gritó ¿dónde está el Dios de Elías? y las aguas se separaron de inmediato y él caminó en tierra seca y cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban al otro lado de Jerico dijeron el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo entonces cuando reconocieron la unción fueron hacia Eliseo y se postraron ante él en tierra segunda de Reyes capítulo 2 la historia está del verso 9 al 15 cuando vieron que la unción estaba sobre él le dieron honor ¿qué pasó ese momento? los discípulos de las escuelas proféticas llamados también hijos de los profetas se dieron cuenta de que la unción o el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo porque lo vieron hacer exactamente lo que había hecho Elías a través del espíritu santo el poder espiritual de un hombre o de una mujer ungida puede ser impartido a la vida de otros a través de qué a través de la enseñanza a través de la administración a través del ejemplo y se verá una aceleración mayor de crecimiento y al final de los tiempos una vez que haya sido establecido puedes gobernar y otros te van a reconocer y aún tus enemigos dice la escritura tendrán que someterse porque ya no habrá duda de quién eres y tu posición ha sido establecida por Dios y serás reconocido o reconocida por los hombres si nuestro corazón arde en el espíritu podemos ser usados porque Dios ha abierto una puerta delante de nosotros que ningún hombre puede cerrar y cada persona salvada que decide por él están siendo preparadas para usar las llaves para abrir puertas de oportunidades para predicar las buenas nuevas del reino ¿quién verdaderamente quiere recibir el manto? Josué tomó el manto de Moisés Eliseo tomó el manto de Elías los discípulos tomaron el manto de Jesús y nosotros recibimos el manto de los discípulos tenemos que recordar que el primer llamado es servir servir para luego regir sin olvidar que Dios siempre recompensa el servicio así que no te olvides de limpiar tu casa tu casa es tu vida para que Dios acompañe tus esfuerzos no deben olvidar que Dios no obra milagros para evitarnos problemas sino para glorificar su nombre esfuércense en cosas imposibles porque Dios siempre mueve se mueve con hombres y mujeres que se mueven te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas calle Nicolás Suárez esquina Félix Pinto Félix Pinto Félix Pinto Félix Pinto Félix Pinto